Un pequeño restaurante de tacos ubicado en la cuadra 4000 de Mission Inn Avenue en Riverside, frecuentado por hispanos y gente local de la comunidad, se convirtió en escena de un incidente inusual cuando un hispano se aproximó por detrás a una mujer que estaba comiendo y le tocó los pechos. Lo que pasó es que estaba sentada una muchacha comiendo, ordenó su comida, y el señor nada más así se arrimó y le tocó sus pechos por detrás de su espalda. Fue lo que pasó y pues ya en eso la muchacha vino, se quejó y el señor salió corriendo. El sospechoso se aproximó a la mujer e intentó hablar con ella, le tocó los pechos e inmediatamente después huyó en un jeep nuevo. La víctima llamó inmediatamente a la policía y los agentes acudieron a la escena del incidente. Este es un lugar muy tranquilo, nunca ha pasado nada, el señor ha de haber venido tomado. Hemos agotado todas nuestras fuentes por lo que hemos sacado a la luz una foto del sospechoso de un vídeo de seguridad para que el público pueda identificarlo. No tenemos otros reportes que involucran al mismo sospechoso, pero queremos sacar la información a la luz y esperemos que alguien lo pueda reconocer. Aunque el incidente ocurrió en mayo, la policía requiere la ayuda de la comunidad para poder encontrar al sospechoso, un hombre hispano con barba de 20 a 29 años de edad y 5 pies y medio de altura. Las autoridades creen que podrían haber otras víctimas que no han salido a la luz. Desde Los Ángeles, reportando para Mundo Hispánico, Maite Ballesteros.